Yo trato de venir todos los días, trabajar fuerte, pensar en que el campeonato va a empezar el 11 o el 18, entonces trato de hacer lo mejor posible para que cuando me toque, hacer lo mejor posible lo que me pide el técnico. Así lo expresó el jugador del Municipal Pérez Celedón Pablo Ascurra, quien afirma que todos los días llega a los entrenamientos. La verdad que han sido muy buenos, muy productivos, hemos hecho trabajos físicos, técnicos y tácticos también. Creo que nos sirve para irnos poniendo a tono lo que viene el torneo, si Dios quiere, si se larga. Así que nada, trabajando duro. Bueno, también con el profe Johnny lo seguimos conociendo, la metodología de trabajo que él usa. Como vos lo dijiste, tuvimos muy poco tiempo, una semana antes de que se finalice el campeonato. Así que bueno, ahora de a poquito seguir conociéndolo, saber lo que quiere, lo que le gusta y para hacer las cosas bien, para cumplir las expectativas que él tiene de uno. Por su parte, Brian Morales considera muy bueno que ya estén entrenando. Sí, bueno, creo que han sido muy productivos, creo que han sido muy buenos para lo que creemos y queremos como equipo, que es Dios primero poder empezar el torneo. Creo que estos días que hemos estado entrenando, poco a poco nos vamos adaptando ya al horario, a los entrenamientos que desde hace más o menos un mes no podíamos, ¿verdad? Y ahora que estamos, que volvemos a empezar, y sentimos que hemos crecido bastante en esa parte física, que es lo que más uno resiente, pero gracias a Dios estamos muy bien. Eso sí, digo que mientras estuvieron en casa, siguieron un plan que les asignó el preparador físico del equipo. El preparador físico de nosotros nos dejó un plan, durante este plazo que estuvimos sin entrenar en cancha, creo que nos ha ayudado bastante, porque no venimos tan desencanchados, ni la parte física ha estado muy mal, pero obviamente tenemos que retomar otros aspectos, pero creo que en la parte física que nos dejó el profe, ha sido muy bueno y siento que a la hora de volver no nos ha resentido tanto. Ahora se tratan de acoplar a lo que pide el técnico. Sí, bueno, ahorita lo que tratamos de hacer es acoplarnos un poco a la idea que es lo que quiere el profe, trabajos técnicos, tácticos que él necesita, que nosotros tenemos que mejorar, y creo que con el profe nos hemos ido sintiendo bien a la idea, y creo que es un proceso, entonces nada más hacer las cosas bien y tratar de darle mayor esfuerzo para retomar lo que él quiere. Los guerreros del sur continúan con los entrenamientos siguiendo las medidas solicitadas por el Ministerio de Salud.